Una pregunta facilísima. Si no están muy caras las cosas en el súper, por ejemplo, va a comprar para hacer la comida, ¿está todo muy caro? Y tenés que buscar y mirar. ¿Se puede buscar precios? ¿El que busca encuentra? El que busca encuentra, sí. Y en cuanto a los servicios, ¿cómo llegaron las últimas facturas? ¿Muy caras? ¿Se agarraron la cabeza cuando las vieron? Algunos un poquito aumentados, pero también depende del consumo que uno tenga. Hay que cuidarse. Hay que reconocer que hay que cuidarse. Sí, duele el bolsillo porque está todo caro y vemos que por ahí aumenta también, así que varía. Hay una señora que nos decía que se puede buscar precios igual, que el que busca encuentra precios baratos. ¿Vos qué decís? Sí, hay que recorrer en los súper y fijarse. ¿En cuanto a los servicios, los sintieron muy caros? Sí, los servicios, sí. El gas y la luz. Y mirá, la verdad que sí, salvo en los súper que está obviamente más barato, pero en los comercios, o sea, en algunos comercios, yo siempre me manejo en los del barrio. Al súper voy muy poco y casi nada. Pero sí, por lo menos sí, se nota la diferencia cada uno cuando vas comprando las cosas en todo rubro. ¿En los servicios también? Sí, sí, en los servicios también. Sí, cada vez están poco más. Pero bueno, hay que pagarlos y hay que seguir. ¿Qué va a ser? No queda otra porque si no te lo cortan y bueno, y no queda otra. Hay que seguir aburrando. ¿Qué va a ser? Le pregunto, ¿ve muy caras las cosas cuando va a comprar? Sí, la verdad que sí. Nos decían que se puede buscar precios. ¿Usted qué dice? Creería que sí, hay que recorrer, pero viste, para recorrer también hay que tener un vehículo y andar, viste. Así que al final uno termina comprando en el lugar que... ¿Qué más barato sale? O en cualquier lado porque estoy igual. Claro, por eso, sí. Sí, bastante. ¿No alcanza para llegar a fin de mes o sí? No, no alcanza. ¿Ustedes son una familia? Sí, somos seis. Se complica seguramente. Terriblemente. En cuanto a los servicios, ¿cómo llegaron las últimas facturas? Bueno, yo no me quejo, pero por lo que he escuchado, es terrible.